Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí paso cualquier ratito a enseñarles una previa de los cupones que van a salir este domingo, que sería el 13 de marzo. El 13 de marzo van a salir el Super Saver, que le llamamos el Unilever, también el de marzo. Va a salir este Safe, que se ve así, y va a salir el Smart Source, ¿ok? Vienen buenísimos, buenísimos, buenísimos cupones. Este Super Saver yo tengo ya casi dos semanas que me llegó, pero no les quise traer una previa porque no todos les llega tan temprano. No sé por qué este nos lo mandaron muy, muy temprano, pero sale el domingo, ¿ok? Sale el domingo y pues aquí les traigo la previa para que se preparen para ver cuántos periódicos van a querer comprar, cuáles cupones les interesa y todo eso, ¿ok? Y pues para prepararnos, ¿verdad? Para prepararnos para la próxima semana que viene buenísimos cupones. Vamos a ver, vamos a empezar aquí con el Smart Source. Aquí está el Smart Source de marzo 13. Vamos a empezar con el $1.50 off cuando compramos dos single boxes o dos cajas singulares de velvita. Casi no, casi no me gusta. $3 off cuando compramos tres cajas. Aquí. Creo que en Ibotta o en una de las aplicaciones dan reembolsos para velvita, entonces hay que pelar los ojos allí. Aquí está $2 off en estos productos de Naturell. $2 off. $3 off en Naturell más para dormir, ¿ok? Ahí están esos. $4 off en dos paquetes de UbiCotex. $4 off en UbiCotex los liners y este es para las toallas sanitarias y este es para las chiquitas, chiquitas los liners, ¿ok? $0.50 off en el producto de Scottx de 6 unidades o más, ¿ok? $8 off en una Allegra. $5 off en una Allegra. $8 off en el Zizal. $5 off en el Zizal. Estos son también para las alergias. $1.50 off en los Jurgens. $4 off en dos Jurgens. $1 off en dos Blue Diamond Almendras. $1 off en uno, un paquete de Blue Diamond Almendras. $6 off en un Multipack del BioTrue. Creo que es como para las soluciones o los líquidos para los pupilentes. $3 off en uno. $3 off en un BioTrue Hydration Boost. Lubricante para los ojos. $6 off en un Twin Peck. Lubricante para los ojos. Mire este, qué bonito. Este me gusta para el sábado para meterlo en esa oferta del Pomolive. Mmm, para el dólar general. $1.50 off en dos Pomolive Ultra de 18 onzas o más grande. $1 off en las de $46 o más grande. $6 off en un Twin Peck de los Renew. También solución para los contactos. $3 off en un Renew de 12 onzas. $5 off en un Envibe producto. Este producto Envibe es para el sistema digestivo. $5 off. Aquí está el act. En cualquier, un act. Enjuague vocal. Un act para los niños. Un act para la boca seca. $8 off en un Nasr Court. De $120 Sprite o más grande. $5 off en $5 off en $60 Sprite o más grande. Miren esto, de seguro algo va a estar bueno en CVS. $0.50 en Speed Stick de hombre y $0.50 en Lady Speed Stick. Un dólar off en los Irish Spring de Body Wash. Y un dólar off de Irish Spring de los paquetes Multipack de 6 multibarras de 6 paquetes de 6 barras o más grande. Aquí está el Occupy para los ojos. Se ahorra $5 dólares. Aquí están unos, ¿qué serán? Stim. No sé qué será. Stim. Ah, para matar las cucarachas, las arañas y las, este... ¡Talgame Dios! Ants. Las hormigas. Oh my gosh, no lo puedo creer. Este, compra uno y uno gratis, dice aquí, para estos Stim. Y tiene este, un valor del cupón máximo de $8 dólares. Está interesante ese. Miren. Que mata las hormigas, cucarachas, arañas, moscas y esta es mosquitos o mollotes, como quieran llamarle. $5 dólares off en los Dr. Shoals para los zapatos. $2 dólares off en los Dr. Shoals. Tratamientos. Este tiene de $3.95 o más alto. Podemos usar ese de $2 dólares. Promociones. Aquí está un dólar off en este ranch de la marca en cualquier dos Kins Dressing, los aderezos. $1.50 off en dos aderezos de vinagre. Y un dólar off en dos Kins aderezos de 9 onzas. Y aquí está $10 dólares off en una Allegra. $5 dólares off en Allegra. $5 dólares off en Allegra líquido. Y $4 dólares off en Allegra para los niños. Todos esos productos de Allegra son para las alergias. Vamos a continuar con los, el librito del Safe. ¿Ok? Así se ve el librito del Safe. Que nos llegan de nuevo los productos de Snuggle. $1.50 off. $2 dólares off en los Sip Boosters que son las perlitas. Las maracas, dice Lady Bubble. Compra cuatro y te dan dos gratis de los conitos. A ver si se hace este glitch y glitch en Dólar General. Ese ya nos toca, ya nos toca. $1.50 off en los conos de los paquetes de tres. $1.50 off en un Quilted Northern. Back Tissue. Este estaría padre, creo, en... Creo que en Walgreens está algo de esto ahorita, pero no estoy segura. Mejor ni me hagan caso. $1.25 off en el Dove Advanced Care Stick. Miren, desodorantes. Creo que hay reembolso de Ibota. No estoy segura. $5 dólares Target Gift Card. ¿Cuándo gastamos $25 dólares o más en productos de comida para las mascotas? Ahí está esa foto. And Target. Aquí están los $4 dólares off en el AccuView. Estos nos quedan buenos en Walgreens casi siempre. $6 dólares off en un Multipack, $3 dólares off en los Blink para los ojos y $3 dólares off para otros Blink. $1 dólares off en los Neutrogena Bloqueadores o ¿cómo se dice? Válgame para el Sol. Para el Sol. Protectores Solares, válgame Dios. $1 dólares off en los Nature's Bounty, suplementos de la melatonina para poder dormir. $4 dólares off en los productos de Sleep 3. Un dólar off en dos Mars Wrigley Confection Chocolate Items, dos de esos. Un dólar off en un producto de Hillshire Farms, Little Smokies. Aquí viene el circular de Family Dollar. $0.50 dólares off en el Ragu Sauce. Déjenme apuro, chicas, porque todavía me queda el Unilever. Y ese sí está buenísimo aquí. En este que me mandaron no viene con el gain, pero si ven, aquí viene el de $3 dólares off. Uno off en Time Simply, $2 dólares off en los que antes estaban a $6.95. No me acuerdo que están ahora. Un dólar off en los más pequeños, $0.50 off en el Time Simply más pequeño. A ver si en su área sí les llega el gain. A mí no me llega en estos, entonces yo los tengo que encargar. $10 dólares en un Zyrtec de adultos para la alergia. $4 dólares off de Zyrtec y $3 dólares off en Zyrtec. Face Wipes. Ajá, no sabía que hacía un Face Wipes. Esa está suave. $4 dólares off en producto de Sundown Gummies. Me imagino, son multivitaminas. $3 dólares off en Sundown, cualquier producto Sundown. Y pues aquí viene lo mero bueno. Aquí viene lo mero bueno. Pues la verdad a mí todos me hacen que traen algo bueno en cada, en cada este librito. Así se ve el Super Saver o el Unilever. ¿Por qué le decimos librito Unilever? Porque todos los productos que vienen aquí, este es casi igual como el P&G, pero el P&G pues trae todos los productos de P&G. Este trae todos los productos de Unilever. ¿Ok? Aquí vamos a empezar. Déjenme lo hago así para que se vea mejor. $3 dólares off en dos Axe Stick de desodorante de barra de Body Spray o Body Wash. $3 dólares off en dos. Ay, ese va a estar bueno. $2 dólares off en uno Axe Fresh Collection, miren, unos nuevos. $1.50 off en productos del pelo. $1 off en Axe Desodorantes. $1 off en Axe Body Wash. $2.50 off en Dollar Shave Club. Esos rastrillos. $2 dólares off en Shave Club de cuatro navajas. $2.50 off en dos Vaselina para hombres. Miren, este salió específicamente para hombres. Oh, my Lord. $1.50 off en los Desodorantes de Glee. Los Degree para la Mujer, $1.50 off. Los Dove para hombre de barra, $3 dólares off en uno. Ese está bueno. $2 dólares off en un Dove del pelo. Ese también está bueno. Siempre nos dan como que el cupón de alto valor en el de los hombres y las mujeres no. $3 dólares off en dos productos del cuidado del pelo. $2 dólares off en Dove Hair Therapy. Son estos que se ven así. Compra uno y uno gratis de los productos de los Hand Wash. Para lavarnos las manos. Este va a estar bueno. Con el máximo valor de $4.49. Yo ya sé que quiero usar este en dólar general. Para sacar los productos que a mí me encantan. Que ya tengo mucho que no los cuponeo. Compra uno y uno gratis de los sanitizantes del Dove o los Wipes. Ese también va a estar bueno. Si encontramos el producto. $4 dólares off en un Dove Body Love Pre Cleanse Shower Butter Product. Pues esos, esos, esos. $4 dólares off tiene que ser, ese producto tiene que ser caro. Este también, mire, $4 dólares off en Dove Body Love Body Cleanser. Parecen productos nuevos. $1.50, $1.50 off en Body Wash. No, 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 no. Después de que nos dieron el BOGO, nos van a dar algo así. Pero bueno, pues aprovechamos lo que tenemos, ¿no? Este, $1 off en un Dove Beauty Bar de 4 unidades o más. $1.50 off en los St. Ives. Para la cara. $5 dólares off en dos Shea Moisture. Híjole, se va a poner bueno. $4 dólares off en dos Shea Moisture. Productos para el pelo, para, no sé, no sé cómo se dice Styling Products. Como este, para los, los sprays y todo eso. $4 dólares off en dos Tres Amé Pro Collection shampoo acondicionador y para tratamiento de los más flaquitos. Y para los más gorditos, $4 dólares off en dos de 28 onzas los shampoos y acondicionadores. $4 dólares off en dos Dove Men Degree, Degree Men Spray, desodorantes de spray. $3 dólares off en dos Suave Pink. $1 dólar off en un Suave Professional shampoo o acondicionador. Productos de los que están verdes o Rose Gold. La colección verde o la colección de Rose Gold. $1 dólar off en dos Suave Mints para Body Wash del Hombre de Suave. $1 dólar off en dos Suave Hand Soap. Ahí está. Creo que para esto se aplica en dólar general el cupón de la tienda. Creo que hay cupón en la tienda. No estoy muy segura. O será del Dove. Creo que es del Dove. No me hagan caso. No me hagan caso. $5 dólares off en un Nexus, producto de Nexus. Miren nomás. Miren qué chulada nos ha llegado. Pues aquí están mis gorditas y mis gorditos. Y pues ahí están los libros que van a salir el 13 de marzo. Van a estar súper. Tenemos un Smart Source, un Safe y un Unilever. Espero que ustedes puedan recibir, puedan encontrar estos libritos porque pues sí nos hacen de mucha, mucha, nos ayudan bastante, ¿verdad? Nos dan mucha ayuda para cuando andamos cuponeando el próximo fin de semana, ¿ok? Acuérdense que en la tienda dólar general y si vías nos dejan usar cupones antes de que salgan. Entonces esto estaría bueno. Y para Walgreens casi nunca podemos usar cupones antes de tiempo, casi nunca, no voy a decir que nunca, pero digo casi nunca. Y creo que en Walmart también nos dejan usar cupones antes de tiempo, ¿ok? Gracias mis gorditos y mis gorditas. Les mando un fuerte abrazo virtual. Y si les gustó el contenido, por favor levantenme esos deditos y comparten. Y dejen su comentario abajito. Y nos vemos en un próximo video. Bye.